¡Gol! ¡Gol de Pumas! Lo hizo Martín Iván, bravo la rata, marcó muy mal el equipo de León El sacrificio de Fuentes desde el piso para ganarle a Loboa que había despejado sin cometer infracción Le cayó a la zurda apretada contra el palo izquierdo de Jarrow Así de fácil en la segunda llegada al área, gana Pumas 1 a 0 La virtud es de Luis Fernando Fuentes que nunca pierde la pelota, por lo menos la visual del control del globo Cuando trastabilla y parece que le cometen una falla Mucho espacio para Elías Hernández, demasiado Cambio de perfil, incluso tiró para Bosén y es el empate, ¡Viene el gol! ¡Gol! De León, la fiera, lo hizo el chapo Luis Montes Buena la pelota que le baja a Boseli Ahora, a mí discúlpeme señor Samy Sadovni, en el fútbol profesional de hoy no se le puede permitir a un jugador Todo el espacio del mundo, la libertad de cambiar de perfil, estaba perfilado de zurda Se dio vueltas, acomodó a la derecha, todos miraron, la puso como con la mano la cabeza de Boseli Y Montes logra el empate para el campeón Fue muy parecida Andrés, y la analizamos hace un par de semanas, la de Walter Ayubi Corozo En este mismo estadio, en ese mismo sector cuando Ayubi llegó con toda la calma del mundo Yo lo veo jugar a Romaniere y lo veo jugar muy bien ¡Va la rata! ¡Qué buena jugada! ¡Viene, viene, 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 viene! ¡Gol! 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 ¡De Puma lo hizo! La rata, así está en un GM Master, miremos aquí Y Johnny Magallón que pide, por favor, no repitan la escena ¡No, no, no la quiero ver! Dice Johnny Magallón ¡No, no quiero ver la repetición! ¡Ve! Gran jugada de la rata Se equivocó Johnny en la marca, no cerró a tiempo Nacho ¡Dos a uno! ¡Gana Puma! En la segunda jugada ofensiva de Puma Porque la otra fue el balón detenido, el remate de Cortés Pique en velocidad Martín Bravo Sexto gol de los nueve que lleva Puma Una gran figura en el arranque de la temporada Seis Britos Posselli Le queda a Brito, viene, viene, sacó el arquero Kuli del arquero otra vez ¡Y Picolin tres veces! Picolin Miguel Alejandro Palacios lo felicita incluso El rival Centro del Chapo Montes Aquí vino Cerradito, al primer palo La sacó el arquero atajado no otra vez ojo de Águila adentro o afuera festeja la gente de Pumas tercer triunfo consecutivo para Pumas con los goles de Ibrambado en el Nou Camp León 1 Pumas 2